Hola, mi nombre es Carol Buccelli y represento a las Pampas. Le invito a que venga y disfrute de nuestras fiestas del Cantón Sitchos. Mi nombre es Talía Villagómez, represento a Liga Deportiva Cantonal de Sitchos. Quiero hacerles la cordial invitación para que vengan y visiten mi querido cantón, que está cumpliendo 22 años de cantonización. Mi nombre es Mayra Riva de Veneira, represento a la Parroquia Palo Quemado. Tengo 17 años y les invito a las fiestas del Cantón Sitchos que cumple sus 22 años. Mi nombre es Evelyn Guanotuña, represento a la Parroquia Chuchilán. Les invito a las fiestas del Cantón Sitchos. Hola, mi nombre es Caterina López, represento a Cachaló. Invito a todo el Ecuador a disfrutar de los 22 años de cantonización de Sitchos. Buenas noches, mi nombre es Evelyn Guanotuña, represento orgullosamente a la Parroquia Chuchilán. El señor alcalde hará una semilla de barba a candidato a la reina de Sitchos. ¡Un fuerte aplauso para nuestra querida candidata! Quiero hacerle una invitación, que nos mantengamos todos unidos y disfrutemos de estas fiestas sanamente. Unidos los digo porque así se ha caracterizado el Cantón Sitchos. Mi nombre es Talía Villagómez y represento orgullosamente a Liga Deportiva Cantonal de Sitchos. ¡Y que viva Sitchos! Talía y por la actividad, su banda. Como candidata. ¡Un fuerte aplauso para nuestra querida candidata, Daniela Villagómez! Muy buenas noches, queridos Sitchos. Mi nombre es Caterina Luchelli y represento a San Francisco de las Campas. Mi mensaje para estas fiestas es que los disfrutemos al máximo, eso sí, con precaución y nos vemos mucho. Gracias. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Carlos también recibe su banda como candidata a Reina de Sitchos. ¡Un fuerte aplauso para Carlos Gocerri! ¡Un mensaje a todo el pueblo de Sitchos! Muy buenas noches a las autoridades presentes, señor alcalde, buenas noches. Mi nombre es Caterina López, represento a la comunidad de Cuchaló. Y mi mensaje es que celebremos las fiestas únicamente, así como estamos nosotros. Que sintamos el amor que tenemos de Sitchos. Gracias. Caterina también está recibiendo su banda como candidata a Reina de 2014 de Sitchos. Maitita, muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el público en general. Buenas noches, doctor Mario Andino. Pues, mi mensaje sería que en estas fiestas de Sitchos, pues, la tomemos de mejor manera, con precaución, o sea, no tanto alcohol para que no hagan problemas. Gracias. Represento a la parroquia Pablo Quemar, tengo 17 años. Y espero que, es mi primera vez aquí, espero llevarme gratas experiencias de aquí. Hasta ahora las debo, muchas gracias a todos. Y que la pasemos bien. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Estefanía recibe igualmente su banda como candidata a Reina de la Norte del Señor Alcalde, el doctor Mario Rino Escudero. Buenas noches, queridas reinas. Muchísimas gracias por aceptar, representar a cada uno de sus parroquias, de sus comunidades. El pueblo de Sitchos les agradece a través de su amigo el alcalde de Sitchos. Muchas gracias a todos ustedes, chicas. La verdad, es que no es nada fácil. Y yo las admiro mucho, porque cada una de ustedes ya es reina. Es reina por estar aquí, por tener esta oportunidad de representarnos a nuestro querido cantón con su belleza y sobre todo con su inteligencia para trabajar por nuestro cantón. Yo hoy no me despido, simplemente es un hasta luego. Porque recuerden siempre que tendrán una persona que está a los pies de mi querido Sitchos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haberme enseñado que en este año lo importante que es hacer labor social. Muchísimas gracias a ustedes por todo su apoyo. La información que necesitas, en el momento oportuno, política, deportes, actualidad, cultura y más. Todas las noticias de la región, en un solo portal. CotopaxiNoticias.com Primer periódico multimedia del centro del país. Primer por el día 3 Primer por el día 3 Primer por el día 3